Shalom hermanos y hermanas bienvenido a 15 minutos con los capitanes yo me llamo Capitán Sofonía y a mi derecha soldado Joel y el tema de hoy se trata de Juan 3 16 es la escritura favorita de los cristianos hoy vamos a leer la escritura como deben de ser para que entiendan Juan 3 16 y porque dice la escritura que Dios amó al mundo vamos a comenzar con Juan 3 16 el libro de Juan capítulo 3 y 16 porque de tal manera amó Dios al mundo todo el mundo para ahí dicen porque de tal manera dice amó Dios al mundo vamos a ver cual mundo amó Dios sigue leyendo que ha dado a su hijo inugénito para que todo aquel que en que en él cree no se pierda más esa es la segunda parte que dicen que todo aquel que cree en Jesucristo Dios te ama y Dios viene a salvarte a ti lee más tenga vida eterna ok ahora vamos a leer la escritura Juan 3 y 14 porque para entender la escritura 16 hay que leer primero más arriba lee versículo 14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo de hombre se ha levantado lee lo de nuevo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo de hombre se ha levantado igual que Moisés levantó a ese palo con el serpiente hay que tuvo que levantar a Jesucristo en un palo como de que de qué manera murió Jesucristo en la cruz levantado en un palo verdad ahora vamos a leer de dónde viene esa escritura el libro de números capítulo 21 y comienza versículo 26 digo 6 el libro de números capítulo 21 y 6 y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel Dios mandó a los serpientes al pueblo de Israel y mordió mucha gente de Israel verdad entonces el pueblo vino Moisés leo de nuevo y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes so el pueblo de Israel le rogó a Moisés verdad porque han pecado los que pecaron fueron el pueblo de Israel y Moisés oró por él por el pueblo y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponga sobre un hasta y cualquiera que fuere mordido y miraré a ella vivirá so Dios le está mandando a Moisés que es lo que tiene que hacer para sanar a la gente de su pecado verdad que ponga que levante un palo con el serpiente verdad y todo lo que lo mire de Israel verdad porque esos fueron los que fueron mordidos no fue todo el mundo solamente fue el pueblo de Israel ok lees y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una un hasta y cuando la y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía so ahora vamos regresar so todo lo que miró al serpiente en ese palo verdad después que habían sido mordidos porque estaban en pecado verdad fueron sanados y vivieron ahora lee Juan 3 y 14 de nuevo el libro de Juan capítulo 3 y 14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo de hombre sea levantado so era necesario que el hijo del hombre Jesucristo fue al fuera levantado al mismo pueblo que sanó Moisés ok leelo leelo otra vez y como Moisés levantó la serpiente en el desierto en el desierto así es necesario que el hijo de hombre sea levantado so el hijo del hombre Jesucristo fue levantado al pueblo de Israel sigue leyendo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna so sigue porque de tal manera amó Dios al mundo so de tal manera amó Dios al mundo vamos a ver para quien es Dios ok vamos a leer de quien es Dios si es del mundo entero o solamente de un solo pueblo léjeme ahora el libro de San Lucas capítulo 1 y versículo 68 el libro de San Lucas capítulo 1 y 68 bendito el señor Dios de Israel bendito el señor Dios de quien? de Israel no yo creía que era de todo el mundo de Israel so ahí tu tienes en el nuevo testamento que Dios te dice que es léelo de nuevo bendito el señor Dios de Israel el señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo ha visitado y redimido a su pueblo Israel solamente Israel no todo el mundo vamos ahora al viejo testamento para que lo entiendan el libro de Isaías capítulo 43 y versículo 3 el libro de Isaías capítulo 43 y versículo 3 porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel el santo de quien? de Israel no el mundo entero de Israel de Israel ahí tu lo tienes so es el Dios de Israel sigue leyendo soy tu salvador a Egipto he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti so ahí tu tienes tres naciones Egipto Etiopía y Seba el dio a esas tres naciones para rescate para el pueblo de Israel so Dios es solamente el Dios de Israel lo leímos en el nuevo testamento y en el viejo testamento ok? ahora regresa a Juan 3 y 16 el libro de Juan capítulo 3 y 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo inugénito so amó Dios al mundo amó Dios al mundo vamos a ver a quien ama Dios ok? léeme ahora Deuteronomio capítulo 7 y versículos 6 y 7 aguanta Juan 3 que vamos a regresar es el tema de hoy Juan 3 y 16 Deuteronomio capítulo 7 y versículos 6 y 7 el libro de Deuteronomio capítulo 7 y versículos 6 porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios so el pueblo santo para Jehová Dios lee Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial so él escogió un pueblo para hacerle especial lee más que todos los pueblos que están sobre la tierra no, todo el mundo son iguales más que todos los pueblos que están sobre la tierra más que todos los pueblos que están sobre la tierra no poseer vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más inisificante de todos los pueblos Dios escogió al pueblo de Israel ok no lo creen vamos a ir al Nuevo Testamento ahora léeme Romano capítulo 9 y versículo creo que es 13 tú sabes cuál yo quiero el libro de Romanos capítulo 9 y 13 como está escrito como está escrito adónde en la Biblia como está escrito en la Biblia no es mi opinión no es la opinión del soldado como está escrito en la Biblia que dice la Biblia a Jacob amé a Jacob amé a Jacob amé Jacob es la doce tribu de Israel lee más a Esaú aborrecí más a quién a Esaú aborrecí so él ama a Israel a Jacob verdad y a Esaú otra nación que son los seres llamados idos blanco hoy en día él aborrecí que él odias ok estamos entendiendo ahora que Dios es el Dios de Israel y que ama solamente a Israel ok regresa a Juan 3 16 el libro de Juan capítulo 13 y 16 porque de tal manera amó Dios al mundo amó Dios amó Dios a Israel que ha dado a su hijo inugénito para que todo aquel que cree espérate un momento se me olvidó una parte importante regresa de nuevo porque de tal manera amó Dios al mundo ahí oh pero ahí dice el mundo vamos a ver vamos a buscar el entendimiento del mundo ahora porque la gente no entiende porque es bien sencillo verdad si tú vas al zoológico tú ves que hay el mundo de los pescados el mundo de los animales verdad hay el mundo criminal so hay hay muchas muchas definiciones de la palabra mundo so aquí bueno se trata del mundo vamos a ver de qué se trata Isaías no no Juan 18 y 20 el libro de Juan capítulo 18 y 20 lee Jesús le respondió yo públicamente he hablado al mundo sobre todo Jesús Cristo hablando dice que yo públicamente he hablado al mundo yo Jesús Cristo publicó al mundo ok dice públicamente ha hablado le habló públicamente tú tú viste a Jesús Cristo predicando lee siempre es enseñado en la sinagoga a donde que se encuentran los judíos en la sinagoga el mundo se trata del mundo de Israel el mundo de los judíos por qué porque dice en la sinagoga solamente la única gente que se encuentra en la sinagoga son los judíos lee y en el templo y en el templo en el templo los judíos se encuentran en el templo lee donde se reúnen todos los judíos donde se reúnen ¿quién? todos los judíos no los chinos también todos los judíos no los japoneses todos los judíos los africanos los judíos los judíos los judíos judíos es corto para el reino del sur ok los judíos se encontraban en el templo los judíos se encontraban en la sinagoga los israelitas son los judíos lee y nada he hablado en oculto él no ha hablado nada en oculto él solamente brega con los judíos se encuentran en la sinagoga y en el templo el mundo entero no se encuentra en el templo y en la sinagoga so léelo de nuevo Jesús les respondió yo públicamente he hablado al mundo so ese mundo se trata de los judíos el mundo de los judíos ok otra vamos a ir a Juan 17 versículo 9 el libro de Juan capítulo 17 y 9 yo ruego por ellos yo ruego por quien por ellos vamos a ver si es para el mundo entero lee nos ruego por el mundo oh que dice Jesucristo nos ruego por el mundo eso él nos ruega por el mundo esta definición es del mundo entero él nos ruega para el mundo entero solamente para quien por el yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me di perdón sino por los que me diste porque tuyos son por lo que me diste cual quien le dio cual pueblo le dio Dios a Jesucristo el pueblo de Israel ok lee yo todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos él ha sido glorificado en quien en el pueblo pueblo de Israel ok ahora estamos entendiendo que el mundo es el mundo de Israel no es el mundo entero vamos a leerlo para que lo entiendan claramente léelo de nuevo versículo 9 yo ruego por ellos nos ruego por el mundo Jesucristo te lo está diciendo claramente él nos ruega para el mundo sino para quien sino por los que me diste porque tuyos son Dios le dio a Jesucristo el pueblo de Israel ok y de Dios somos nosotros ok los he llamado negros hispanos y nativos americanos se trata del mundo de Israel regresa a Juan 3 16 el libro de Juan capítulo 3 y 16 porque de tal manera amó Dios al mundo amó Dios al mundo de Israel que ha dado a su hijo inugénito el hijo se lo dio al pueblo de Israel para que todo aquel que él cree oh ahí está otra confusión para todo aquel que él cree todo que cree en Jesucristo está salvo todo que cree en Jesucristo puede puede ir a él es una mentira que te enseñan la iglesia católica las otras y las otras religiones que viene de la iglesia católica ok la iglesia católica es la príncipe el príncipe religión que está confundiendo a la gente ok te enseñan un Jesucristo blanco un Dios blanco y te enseña que vino para el mundo entero y eso es mentira vamos a leerlo de nuevo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo hijo inugénito para que todo aquel en él cree para que todo aquel en él cree vamos a buscar la escritura para la que entiendan para que todo en él cree ok no es todo el mundo que puede creer en Jesucristo porque porque él no fue dado al mundo entero como él te dijo alright vamos a leer el libro de hechos capítulo 2 y versículo 21 y 22 el libro de hechos capítulo 2 y 21 ajá y todo aquel que invocaré el nombre del señor será salvo ahí te dice en la iglesia católica tú nomás tienes que rogar en el nombre de Jesucristo y tú vas a ser salvo verdad míralo ahí te lo dice ahí mi mito pero tienes que entender lee el versículo 22 varones israelitas varones quién israelitas no el mundo entero varones israelitas varones israelista israelita somos nosotros la doce tribu ok la biblia es bien fácil para lo que siguen los mandamientos de Dios ok tú puedes buscar el entendimiento pero la iglesia católica las otras religiones te van a confundir ok tú tienes que leerlo para tú mismo leerlo de nuevo de 21 y todo aquel que invocaré en nombre del Señor será salvo todo aquel de quién lee 22 varones israelitas varones israelitas lee oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis Jesucristo hizo esas señales entre nosotros los judíos ¿por qué? porque él solamente bregaba con el mundo de Israel los judíos que estaban en la sinagoga y en el templo ok le regresa a Juan 3 16 el libro de Juan capítulo 3 y 16 porque de tal manera amó Dios que ha dado a su hijo hijo inogénito para que todo aquel que en él cree no se pierda ahora para que todo en él cree tú tienes que creer en Jesucristo ¿cómo se cree en Jesucristo? solamente hay que pensarlo y tú crees en Jesucristo no tú tienes que creer en Jesucristo como dice la Biblia la Biblia dice Jesucristo es negro ahí es que tú tienes en que creer Jesucristo es negro Dios es negro los israelitas son negros ok vamos a leer el libro de Tito capítulo 3 y versículo 8 el libro de Tito capítulo 3 y 8 palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios ¿para lo que qué? que creen en Dios ajá procuren ocuparse en buenas obras ¿en qué? procuren ocuparse en buenas obras tienes que ocuparte en buenas obras ¿cuáles son las buenas obras? los mandamientos ok el hombre que se dé crecer la barba la mujer que se ponga falda que el mundo de Israel que se ponga la franja en su ropa ok que guarden el sábado así es las buenas obras ok dice ocuparse en buenas obras lee estas cosas son buenas y útiles a los hombres a los hombres los israelitas ok vamos a leer salmo 147 y versículo 19 vamos a cerrar con eso porque ya entendemos que Juan 3 16 solamente está hablando del mundo de Israel Jesucristo vino a salvar el mundo de Israel igualmente que Moisés levantó al serpiente en el desierto al pueblo de Israel salmo 147 el libro de salmo 147 y 19 ha manifestado sus palabras a Jacob a quien a Jacob a Jacob a Jacob sus estatutos y sus juicios a Israel a quien a Israel al mundo entero le trajo la Biblia a Israel la Biblia es para Israel solamente lee no ha hecho así con ninguna otra de las naciones como no ha hecho así con ninguna otra de las naciones no ha hecho así con ninguna otra de las naciones Dios Jesucristo solamente está bregando con el pueblo de Israel hoy en día es tiempo para los ser llamados negros hispanos y nativo americano a despertar a su verdadera herencia y saber que Jesucristo vino a salvarlo a ustedes tienen que creer en Jesucristo como dice la Biblia y creer que el mundo es para ustedes ok ustedes son los que necesitan la salvación no el mundo entero dejen de estar incluyendo al mundo entero los más pobres los más quebrados son ustedes los que están en pecado porque por romper la ley de Dios ok despierta Israel con eso decimos Shalom Shalom now they will seek the treatment of God we are not black men we are Israelites take care of us take care of us and our children too and our children too we have an end we are repenting how about you how about you people want to know who's the king don't know oh nation of Israel it's time to return to the father oh nation of Israel It's time to return to the Father Now why they trying to make it so hard to serve God And why would I say that I'm a Jew, it's how odd For years I've been walking around saying that I'm a black man I ain't saying that no more, it's how odd This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ Please subscribe to our YouTube channels Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons IUIC plans to continue visiting different countries Where this gospel has not been preached before IUIC needs your help in pushing this truth So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcasts And stay up to date with us For more information, please visit www.israelunite.org